Bienvenidos de nuevo, señoras y señores. Les traigo una excelente noticia para los fanáticos de Mickey Mouse. Aquí tengo esta, esta película. Se llama Una Navidad con Mickey. Esta película saldrá a la venta el próximo 8 de noviembre de 2013. Esta versión nomás, solamente traerá un solo disco y costará alrededor de los 197 pesos. No hay, esta versión no tiene DVD. Bueno, esta fue la fecha de lanzamiento de la película Una Navidad con Mickey. Hasta luego.